Y corte. Increíble. ¡Y la salvamos! No entiendo el propósito del... arte. Bueno, crear arte es ser humano. Estar vivo. Ni uno, ni otro. Ay, lo siento. ¿Cómo podría decírtelo para que... Puede ser muy bueno para la salud emocional como... terapia de arte. Estoy codificado para expandir mis capacidades terapéuticas. Tal vez deba aumentar mi comprensión del... arte. Yo podría enseñarte. Para mí, arte es expresar tus sentimientos. ¿Algo como esto? Ah, no exactamente. ¡Giro! ¿Qué te pasó? Giro, está cubierto de pintura roja. No te alarmes. Esa pintura roja no es tóxica. Así que tu demostración no fue una obra de arte. Más bien fue obra de desastre. ¡Hey! ¡Vean el video gracioso que encontré! Fred, soy yo. ¡Oye! ¡Sí, eres tú! Trata de imaginar que es otra persona. ¿Ves? ¿Te estás riendo? No, eso es enojo. Lo siento. Está bien, Giro. Aprendemos más de los errores que de los éxitos. Ah, ¿saben qué? No es para tanto. Tengo toneladas de mejores ideas. Pondré en práctica una de las mejores. Optimismo. Miren esto. Un sistema de aislamiento con base Magler. Sí, yo lo hice en primer año. Y cuando aparecen fracturas, al instante se rellenan con espuma flexible de secado rápido. ¡Ah! ¡Es estupendo, Giro! Es muy diferente al que yo hice exactamente igual. Estas bolsas de aire extra resistentes protegen a la gente dentro del edificio y evita que las losas se compaten. Quiero aclarar que nadie ha usado las bolsas de aire. ¿O sí? Ese enfoque será altamente eficaz. ¿Eso crees? Sí. Es exactamente lo que tu hermano Tadashi hizo. Fue altamente eficaz. Mi esfuerzo es inútil. Giro, puedes hacerlo, amigo. Tal vez nunca habías tenido que trabajar tanto en algo. La escuela nunca fue tan dura. Esta es dura. Para todo el mundo. Yo me perdí buscando mi primer salón. Los edificios no están en orden alfabético. ¡Soy el único que ve soluciones obvias! Wasabi, ¿no era una charla estimulante? Lo siento. El caso es que... Debes hacer...